Realmente este sistema de gestión que está pensado para el nivel superior de la provincia de Misiones, o sea, todas las instituciones de la provincia de Misiones que ofrecen carreras de nivel superior, tanto de formación docente como formación técnica, tienen ahora la posibilidad de gestionar todo el proceso a través del sistema. Además, avanzamos en un salto, como decís, cuántico importante, porque si bien teníamos en la provincia un sistema más bien de tipo administrativo, ahora lo que hemos trabajado fuertemente durante este tiempo es en el avance, en lo que es el seguimiento de las trayectorias de formación de los alumnos, es decir, incorporando todas aquellas variables de tipo pedagógico que hacen a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las carreras de nivel superior. La idea es justamente poder ampliar la velocidad de trabajo de la información, facilitar el acceso a la información, porque tanto los estudiantes como los profesores van a poder tener acceso en cualquier lugar, y con eso también agilizar todos los procesos administrativos como para que el foco esté puesto realmente en lo más importante, que es la formación profesional. ¿Cómo lo toman secretos en este tipo de ayudas que brindan parte del ministerio y parte del gobierno provincial? Bueno, todo proceso que implica transformación en la rutina de trabajo siempre lleva su tiempo. Es importante que se está trabajando con los directivos, con el personal administrativo y con los equipos docentes de las instituciones como para poder familiarizarse. Es un entorno bastante amigable. Justamente una de las premisas que se tomó es que sea un sistema amigable para el usuario, que no tenga complicaciones, y cada usuario según su rol va a tener acceso a toda la información que requiera como para poder trabajar dentro del sistema. Sí, estamos articulando desde la parte tecnológica, con educación estamos trabajando en unos cuantos temas, ¿no es cierto? Desde la conectividad de escuelas, como soporte tecnológico de los desarrollos que se vienen haciendo. Desde Marandú se trabaja con el desarrollo de la plataforma Guacurari, está funcionando en el data center de Marandú esa plataforma. Con la dirección superior empezamos a interactuar desde el mes de enero con Alejandro para empezar a desarrollar lo que querían para educación. Pusimos a disposición lo que contamos en Marandú, que es todo ese soporte tecnológico de desarrollo y también el data center. De Marandú por ahí se conoce mucho lo que es la conectividad y cómo venimos conectando escuelas, pero hay un sector muy importante de desarrollo para el Estado provincial y a su vez eso tiene que estar alojado, tiene que funcionar en un gran servidor que es el data center. Bueno, Marandú cuenta con esa posibilidad técnica y es lo que está poniendo en este caso a disposición de la educación misionera para llevar adelante estos procesos de transformación. Rodrigo, usted dirá a la mesa precisamente que Marandú hace la conexión, pero educación es la que tiene que hacer la utilización de estos medios. Claro, desde Marandú nos toca llevar la herramienta tecnológica a toda la provincia. En el caso de la conectividad de escuela, para que cada chico sin importar el lugar geográfico tenga la conectividad. Es una herramienta. Ahora, esa herramienta tiene que ser utilizada por los docentes para poder bajar el proyecto pedagógico que realmente transforme la educación. En Misiones está trabajando desde los dos lugares. Estamos con la infraestructura llegando a las escuelas y por otro lado estamos con educación disruptiva, con programación, con robotía que se empieza a insertar en el modelo de educación misionera realmente para tener otro tipo de educación a la vanguardia de lo que requieren los tiempos. Entonces, eso nos va a permitir tener chicos con mucho talento y con conectividad para exportar ese conocimiento al mundo, que es lo que siempre decimos. Pero el docente es el que tiene el verdadero desafío. Cuando le damos la herramienta tecnológica, es el que tiene el desafío de transformar la educación misionera. Chicos con mucho talento y docentes con mucho compromiso. Totalmente. Estamos en etapas en las cuales a veces los chicos están más adelantados en procesos informáticos que los docentes. Y está el compromiso del docente de prepararse para estar a la altura de las circunstancias y realmente ser hoy un transformador de la educación misionera. Va cambiando. Antes el docente era, por decirlo de una manera, el dueño de la información porque era el que la impartía. Hoy, a través de internet, un docente puede estar explicando un tema y el chico puede estar buscando en internet a ver qué dice algún determinado portal sobre ese tema, puede cuestionar, puede abordar desde otro lugar. Entonces, el docente se convierte en un facilitador, en un curador de contenidos, ¿no es cierto? Porque también internet nos brinda miles de informaciones en un tema particular y no todo puede ser adecuado. Entonces, el docente se tiene que ir adecuando a este momento de la información que vivimos, ¿no? Hoy y desde Marandú damos el soporte tecnológico. El sistema consiste en gestionar la trayectoria académica de los alumnos en cuanto a cómo viene su cursado. Entonces, los institutos van a tener una determinada carga de alumnos, un determinado nivel de acceso y se les va a permitir modificar algunas variables. Vamos a empezar con los alumnos de Corte 2019, quienes ingresan ahora. Se ingresan los datos personales completos de todos ellos y se les asocia a una carrera con un plan de estudio. El plan de estudio está asociado a un régimen de correlatividades también. Entonces, al llegar al mitad de año, cuando se termine el cuatrimestre, los alumnos deberán generar ellos mismos sus permisos de exámenes y su inscripción a exámenes. Y así sucesivamente va a ir registrando todos los movimientos académicos de los alumnos. ¿Esta carga la hace el alumno o la tiene que hacer cada institución? No, las cargas de esas variables la hace la institución. El rector, ahora nosotros le entregamos una clave de acceso que va a tener la posibilidad y la potestad de asignar funciones. Tienen funciones administrativas de coordinadores o vedeles. Cada uno tiene un grado de permiso distinto. Normalmente la asistencia la va a cargar el BDEL, la asistencia del alumno, y la carga de calificaciones la haría el secretario administrativo de la institución. Eso va a permitir que el sistema calcule solo las correlatividades, si el alumno es o no regular, si todas las variables y las necesidades que el alumno tenga se va a poder calcular automáticamente. ¿El alumno cómo se va a la tecnología? Para el alumno, en junio se va a habilitar la plataforma que es el perfil del estudiante. El estudiante va a tener, como todo, una clave, un acceso, y va a tener la posibilidad de acceder a través de su número de identificación a su trayectoria académica. Va a poder ver cuántas materias tiene aprobadas, cuántas puede aprobar, le va a permitir ver qué puede cursar en función a la correlatividad, y le va a permitir tomar las decisiones respecto de qué le conviene rendir en tal o cual mesa para favorecer su trayectoria académica. ¿Esto es para todo público, privado y para toda la provincia? El sistema es público, es de la educación pública, y bueno, nosotros de la gestión estatal lo vamos a implementar a partir de ahora, y como dijo la ministra, la gestión privada está invitada a utilizarlo también. Es decir, es un sistema que no es rentado, no es comprado, lo desarrollamos acá y es del ministerio. ¿Cuántos alumnos ya se ha cargado en el sistema? Usted hablaba hoy, o ¿cuántos prevén cargar? Usted hablaba de 5.000. Y a fin de año, muchos más. Es decir, el universo de aproximadamente 5.000 es ingresante de 2019 solamente. Si sumamos a lo que tenemos en segundo, tercero y cuarto, es mucho más. Estamos hablando de alrededor de 20.000 alumnos más o menos. ¿Esto además de permitir, digamos, la facilidad para el alumno, para la institución, va a permitir también tener datos de repitencia, de, digamos, no repitencia en el nivel superior, pero digo, ¿en cuántos años un chico termina una carrera? Esa es la idea, el objetivo es poder describir concretamente las trayectorias de los alumnos, ver qué tiempo tenemos de egreso, cuál es el tiempo que emplean los alumnos para egresar de una u otra carrera y también nos va a permitir ir haciendo el seguimiento de las trayectorias de los alumnos. Todas las variables que nosotros buscamos medir están cargadas ahí. Desde el promedio de edad de los alumnos que ingresan, vamos a poder saber si los alumnos son de la localidad, si alquilan, si no. Es decir, estamos mirando no solo la trayectoria académica, sino el perfil socioeconómico del alumno para ver si, en los casos que podamos, pueden intervenir y ayudar.